¡Adictos al Plástico! ¿Cómo andas, Nahuel? Bienvenido. Sí, otra vez estuve por ahí, de gira, pero estuve... Te trajo el viento, ¿no es cierto? Si bien estuve el fin de semana pasado, no estuve en el programa porque estaba con otros compromisos en Capital, el domingo estuve trabajando allá, fui a la feria TPC. ¡Uy, qué lindo! Una feria, la verdad, muy, muy linda. ¿Filmaste, sí? Muy linda y armé. Lindo lugar tienen, ¿eh? Es en el Colegio San José, se hace que tiene todo un patio, es en el centro del edificio, es el patio, y tiene tres pisos, y es todo galerías que asoman al patio, y las galerías están todas cubiertas con... ¡Qué lindo lugar! ...con, viste, las hiedras que se agarran a la paré. Sí, sí. Precioso, el marco del lugar, el día soleado, estaba... Muy bueno, muy lindo. ...terrible, lleno de stands, así que estuve laburando ahí, hice un lindo video de toda la feria. ¿Los tres pisos ocupan? No, es toda la planta... Ah, la planta baja, bien, sí, sí, sí. Pero ocupan toda la galería y parte del patio. Mirá. Así que ahí armé un lindo videíto para subir al canal, que esta semana lo voy a estar subiendo, mostrando cosas que había en la feria, charlando con algunos de los que están en los puestos de la feria. Tuvimos, por suerte, tuve la suerte de poder hacerle una nota a Cali Navarro, que es quizás el vendedor número uno de figuras vintage en el país, que él siempre tiene su puesto ahí en TPC. Sí, siempre muy atento. Y también estuve charlando un poquito porque la feria TPC tiene un Facebook y siempre van publicando, los miembros del grupo de Facebook van publicando cosas para vender y los que van concretando la venta, poniendo mío, el punto de encuentro es la feria que se hace una vez al mes. Entonces estuve hablando ahí con varios que van todos con los cartelitos, con los nombres, para poder identificarse. Claro, sí, cuando bajás del avión y tenés el cartelito de estar esperando el taxi. Pero muy, muy piola, el ambiente está buenísimo. Y bueno, eso es lo que tiene el coleccionismo. Muy, muy lindo, muy, muy lindo, la verdad. Sí, sí. Así que bueno. Todos los días se conoce gente nueva. Ahora ya estoy de vuelta acá. Bien. Y hoy tenemos un programa... De película. ...incardible. De película, de película. Qué bien que salió de eso. Hoy tenemos de invitado a nuestro amigo Daniel Mayoral. Daniel, al que le damos un lindo aplauso. Daniel es el titular de Matiné, que es el único videoclub de la vieja usanza, tal cual como eran los videoclubes antes, que existe en la costa atlántica. Así es. O sea, mantiene viva la llama del videoclub. Totalmente. Hola Daniel. Qué tal, buenas tardes. Qué alegría tenerte acá. Sí, te agradezco la invitación, muchas gracias. Sos parte del programa. De la familia de Adictos al Plástico. Sí, sí. Qué locura esto. La gente cuando ve tu local, ¿cómo reacciona? Debe reaccionar como cuando fuimos nosotros por primera vez que nos quedamos con un viaje en el tiempo. Totalmente. Sí, va mucha gente en realidad para conocerlo. Yo, es lo que yo te decía, traté siempre de ir de a poquito haciéndolo como era lo de antes. Es más, por ejemplo, muchas cosas que cuando ustedes fueron, vieron, o sea, se las compré a un video que se robó hace como 15 o 20 años, que era videomanía. Fue el primer videoclub que le alquiló cuando vino Blockbuster acá, le vendió VHS a ellos. Cuando estaba la primera sucursal, la de Irigoyen y Ilegrano. Claro, en la esquina. En la esquina donde después llegas del estado. Que fue un local muy grande. Sí, sí, y bueno, las bateas, cartelería, exhibidores, muchas cosas. Y yo de a poquitito, viste, lo fui así acondicionando lo más cercano posible a lo que eran los viejos tiempos de los videoclub. Y aclarémosle a la gente que si alguien quiere, si tiene una videocassetera y quiere ir a alquilar una película, puede ir a alquilar una película. Claro, hay películas que están en venta, y si no tiene videocassetera, alquilás también videocassetera. Sí, tengo también, como se hacía antes, también el servicio de alquilar, si no tienen, o sea, lo que es así, VHS, reproductores, tengo unos cuantos. Y en sí, todo el local te transporta porque tenés todo lo que tenga que ver con lo que es VHS, tenés acceso ahí. Porque si querés una determinada saga en DVD, Daniel te las consigue en DVD. Si tenés los VHS, que quizás es uno de los laburos más grandes que hace Daniel también, si tenés por el VHS tu fiesta de egresado, del... Casamiento, ya dijimos, bautismo, lo que venga. Daniel te los digitaliza, y después podés compartirlo en las redes, compartir imágenes así en Instagram. Además de salvarlo, de que no se te arruine, porque sabemos que el VHS, si lo dejas en un lugar con humedad, lamentablemente, esa humedad entra a la cinta y te puede arruinar el video. Sí, y el proceso nos habías contado, que tenés que... Es muy complicado. ¿Reproducirlo en tiempo real? Sí, sí. Toda la captura de video se hace todo en tiempo real y en sí la cinta siempre la tenés que acondicionar, la tenés que rebobinar. Muchas veces igual la rebobinas y queda sucia y la tenés que pasar. Otra vez, sí. No, porque si no te ensucian los cabezales y perdiste todo el trabajo y después volverlo a hacer. De hecho, hago muchas digitalizaciones, tanto así para filmaciones particulares, como hay mucha gente de afuera que me pide determinadas películas que afuera no hay. Y bueno, entonces yo se las digitalizo y se las envío por Wittamper. Por eso, no esperen que se le arruine el cassette con VHS, vayan a digitalizarlo, vayan. En el último festival de cine de Mar del Plata, que terminó la semana pasada, hubo una proyección de un documental de la familia Carrera. Sí, de Enrique Carrera. Era hecho por su hija, en homenaje a su padre. Sí, vi un par de cosas. Su carrera cinematográfica. Sí. Y toda la digitalización de todo ese material la hizo Daniel. Mirá. Sí, figuran los créditos. ¿Figuran los créditos? Sí, sí, figuran los créditos como digitalización de archivos. Daniel Machuera. Laburón, flor de laburro. Lo hicimos en la pandemia. O sea, iba a buscarlo ahí a la... María, que es la más grande, vive en la casa originaria de Enrique Carrera. Y ellas después, las hermanas, vienen así ocasionalmente. Y bueno, les fui a buscar todo el archivo ahí. Y bueno, lo fui digitalizando y se lo fui enviando todo por correo electrónico por Wittamper a Víctor y lo fue armando. Qué bueno. Así que tenemos... Y así te has visto cosas increíbles. Sí, porque eran todos archivos de treinta y pico de años, más o menos, treinta y pico, cuarenta años eran que habían pasado. No me quiero imaginar lo que habrá visto. Y vos, ¿cómo arrancaste, Daniel, con todo esto? Vamos a charlar un poquito de vos primero. ¿Cómo arrancaste con todo esto? Vos, te empezó a gustar para coleccionar VHS, ¿cómo llegás a tener tu videoclub? Yo arranqué, por ejemplo, siempre de chico, mi abuelo, yo no lo conocí, trabajó en el cine. Trabajó en el Rellina. Ah, mirá. Trabajó en el cine Rellina y al lado que estaba el hotel, y después terminaba el cine, se iba al hotel de casero. Mi papá después cuando vino acá, no vivía acá, cuando se casó con mi mamá, trabajó en el Rellina, en el Ópera y en el Corrientes. Siempre escuchaba cuando venía chico las películas, tal, tal, tal. Claro. Todos los domingos, todos los domingos íbamos a ver los famosos continuos, o matines. Claro. Íbamos al cine Lourdes, nos llevaba, nos llevaba al cine Lourdes. Por eso que yo lo puse matines. Claro. En esa época te daban como vos los daban en el colegio, el papelito. Eran dos películas por uno. Dos películas. Eran tres también, a mí se tres también, sí. Y era como que abría a las dos y media o a la una y cerraba y te podías quedar verla dos veces. Bueno, desde que comenzaba hasta que tardaba. Sí, sí me acuerdo de esos días. Y bueno, fui así, incursionando en todo lo que era cine y series. Y después todo esto, más que todo es porque creo que a mí y creo que a todos nos pasa lo mismo. Que por ahí no es que queramos ver una serie determinada o una película determinada. Es que nos transportan el tiempo que la vimos con todas las familias o con gente que ya no está. O te hace recordar cosas así. Y es como que te sirve. Entonces, por eso que mucha gente busca eso. En el cual yo también me incluyo. Y bueno, por ejemplo, yo les fui siempre trabajando con todo lo que es clásico. Porque yo también programé y todavía programo para un canal de aire gratuito toda la programación. Que siempre así con lo que es retro. Iba ahí a ese video que yo te lo nombré. Y eso siempre que eran películas clásicas que yo no tenía. Y yo se las suministraba. Y bueno. Y me gustaban los VHS para coleccionar siempre lo que era películas clásicas. Como para tenerlo en físico. Claro. Y bueno, después viste cómo es el coleccionismo. Que empezás con una, que empezás con dos, con tres, con cinco. Sí, sí, sí. Y no sabes dónde terminás. Después, uy, tengo poco y resulta que tenías mil. Y así, y así, viste, así. Lo mismo que, por ejemplo, que a veces veías películas que las exigen para venta. Ponerle, ¿qué sé yo? Messenger. Y hay una pibrica de Messenger. Y comentar, pero eso vale tanto que yo. Uno, viste, se le va metiendo y después, bueno. Voy a comprar esto y voy a comprar aquello y voy a conseguir. Y bueno. Y bueno, es como que no terminás con todo eso. Justo que lo nombraste, acá tenemos el VHS de la película de Messenger. Ese es del 87. Ahí, para que se babosee Cristian García. Sí, desde allá. Nuestro invitado de hace un par de programas cuando hicimos de Messenger, que es un coleccionista de Messenger, para que se babosee tranquilo. Tiene el número de código del video, tiene todo. No, una hermosura. Una hermosura. Yo me acuerdo que eso lo tenía en el de póster, a esa imagen. No sé en dónde me vino. En algún lado me vino esa imagen de Messenger. Creo que no sé si era en alguna revista o algo. Vieron la imagen. Sí. ¿Sabés por qué? Me he dado cuenta porque la pechera y, digamos, el calzoncillo que tiene ahí. Claro, era verde. Era verde. En el cómic, la revista que hay de Messenger. Viene verde. Sí, claro. Creo que es, no sé si no es el número uno. Sí, me parece que era de la revista uno, en algún momento. Sí, muy interesante. Y, ¿te acordás cuál fue el primer VHS que te guardaste o que conseguiste? Con el que arrancó todo. Y a mí me gustaba siempre, viste, mucho lo que es Volver al Futuro. Por eso, viste, que yo en los afiches todo le puse eso. Y siempre lo que yo trataba de lograr era eso. Que, inclusive, lo compré, no en un grupo de VHS, sino en un grupo de coleccionistas de Volver al Futuro, que tenía la cinta esa, le pregunté, ¿la vendés sí? Y le digo, ando, y yo no sé, yo la tengo de adorno, yo la compré. Y la pude hacer andar, porque tampoco las películas, o sea, dicen, como hoy estábamos hablando, hay que hacerlas andar después las películas para que anden. Sí, sí, en aquel momento te decían, pasala, no sé, una vez por mes, una o dos veces por mes, aunque no la veas, rebobinala, pasala para acá, para allá. Y hoy día hay mucha gente que, aunque no es coleccionista de VHS, tiene algún VHS metido entre su colección como un ícono de una era. Claro, porque, viste, que llegaban los viernes y no sabías qué película alquilar, eran todas buenas. Eran todas buenas, del dinero que se te ocurriera. Y yo, por ejemplo, me acuerdo que en los ochenta y pico, por ejemplo, Karate Kid, la compré porque me acuerdo cuando nos fuimos a ver un sábado, cuando nos reuníamos para comer pizza, qué sé yo, me acuerdo de ese momento, y digo, bueno, yo la voy a conseguir, la compré por eso, y la vi también por eso, ya sé que no se ve obvio como una en DVD o en Blu-ray, pero el tema es eso, y Volver al Futuro, yo me acuerdo que fui al Regina cuando se estrenó Top Gun, y pasaron Top Gun y Volver al Futuro, las dos películas. Un flor de vento. ¿El Regina cuál era? ¿El Regina estaba por Luro? San Martín, pues San Martín, la pintada de San Martín, entre Santa Fe y Santiago. Ah. Que al lado tenés la puerta del hotel que creo que todavía dice Regina, me parece. Sí, sí, sí. Que ahora está la broga, o sea, han hecho un paseo de compras. Sí, yo ahí fui a ver, si no me equivoco, creo que fui a ver los Cazafantasmas, me parece. Claro, yo siempre iba al que voltearon ahora, que le fingieron el incendio. El San Martín. Al San Martín, y después iba al que tiene, al que es una... Ese era de Lococo. El que es una iglesia evangélica que está en... Todos. El Luro, no, el que está en Luro, entre Salta y Jujuy. Atlantique. A ese. Esos dos eran los que iba yo. El Luro, ese ahora es un estacionamiento. No, no, el que es un estacionamiento creo que es el Gran Mar, el que está por Salta. Claro, Salta antes de llegar a Luro. Sí, pero él dice el de Luro... Por Luro. Que es el Atlantique. Ah, claro. Sí, ya sé dónde. El que estaba cerca de Casa Tía. Claro, exactamente. Exactamente. Esos dos eran los que más iba yo. Los que más recuerdo. En San Martín me lo acuerdo de cómo era adentro. San Martín. Claro, no, no. Yo hice la primaria en la escuela 47 y siempre nos íbamos a ver las películas ahí, al cine San Martín. Sí, a lo mismo. Y después cuando estudié arquitectura íbamos al club, que estaba también ahí. Claro, que estaba ahí también. Que estaba también ahí. Igual también, sí, el que... Sí, eso han hecho. Está a tres cuadras. Bueno, esto donde estamos ahora en la radio fue un cine. Fue un cine. Un cine de Granal. Fue eso, viste, cuando te hablé, viste que te dije que te lo nombré. Este fue un cine. Después está también, donde está ahora el bingo, que no me acuerdo el nombre. Independencia entre David y San Martín. San Rick creo que era ese, me parece. No sé, ese también era un cine. Ese creo que ese lo San Rick. Sí, 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 sí. Está lleno de cine. Y bueno, y el que está de la mano de enfrente, Independencia entre San Martín y López. El ópera. Que es donde también hay una iglesia evangélica. Bueno, el de San Martín era dueño de ese, dueño del ópera también. Y creo que tenía, no sé si el atro o algo así tenía. Qué industria que es raro como fue desapareciendo, pero creo que fue justamente por el VHS, por la comodidad de ver las películas en tu casa. Sí, un poco fue eso. Yo siempre digo que nunca, por mejor que tengas, yo tengo proyector, tengo todo, pero por mejor que tengas, si te proyectan, por ejemplo, Volver al Futuro. Cualquier saga. Y yo pago lo que no vale para verla. Oh, en cine. Porque, claro, porque yo siempre digo, o sea, no, porque a veces yo, por ejemplo, siempre hablo, viste, por ejemplo, que yo, por supuesto, que también vendo mucho de B. Y me dicen, sí, porque la vi en la computadora. Y le digo, no la vi hasta en la computadora. Mirá en una televisión, le digo, porque le perdés un montón de calidad de video. Ni hablando. Ni hablando, le digo, si te gusta el cine, le digo. Y hay películas, yo siempre me acuerdo que yo, una película que vi en el cine y que agradezco haberla visto en el cine, fue la primera de Jurassic Park. Oh, con los seis de esas. Claro, y te achicabas en el asiento porque realmente parecía que te iban a comer los dinosaurios, porque los veías gigantes. No es lo mismo que mirarlo en un televisor que sabe que está ahí. Y no, ahí perdés un montón de cosas, sí. O sea, esa sensación de tamaño, el cine es insuperable. Era toda una salida así, este, familiar, económica, no como un poco, viste, como ahora, viste, pero... Y las salas eran salas de cine. O sea... Grandes. Claro, porque ahora, por ejemplo... Y era hermoso, era hermoso. Sí, porque yo también, así, cosas de proyecto y, por ejemplo, ahora, un cine, te lo aprueban con un mínimo de 200 butacas y un 10% para butacas de gente, por ejemplo, obesa, viste, o que tiene, viste, el cierto requerimiento. O sea, con eso haces una sala de cine. Gente, cualquier sala de cine tenía 400, 700, 800 butacas, de ahí para arriba. Sí, los pantallas son mucho más grandes. Por supuesto. La única, la única que quedó al día de hoy es el Alambazor, que es la al día de tres. Claro, claro. Es la única, de las 103 o 107 salas que supo tener a Cámara del Plata. ¿Tantas hubo? Sí. No, no... No juntas. No juntas, viste, sí. Claro, no, no, sí. Pero sí, 103 o 107 salas. Sí, se había un montón de cine. Vos fíjate lo raro de la época, porque si bien el VHS mermó la ida al cine, hoy en día coexiste todo. Porque el cine, sigue yendo mucha gente al cine y creo que está como resurgiendo un poco el cine. Está resurgiendo el VHS y tenés todas las plataformas y tenés todo y mal que mal están coexistiendo todos los... Las distintas plataformas. Y lo que pasa es que la gente ya mucha se ha dado cuenta que no es lo mismo, como decía recién, verlo por la computadora o el televisor de tu casa que verlo en el cine. Así que es buenísimo que está sucediendo eso y que están resurgiendo los dos principales que es el VHS y el cine original. Sí, sí. Aparte, viste, que esto, la salida era, no solamente, viste, ir al cine, sino, viste, ir a comer, viste, pasar, viste, ahí el momento de la película y pasar el tema. ¿Sabes lo que se debe? Estoy pensando yo también eso del resurgimiento de lo que es el cine, la tecnología. La tecnología, la tecnología, ya sea el audio, ya sea con el 3D, los efectos nuevos. Por eso creo que la gente prefiere ir al cine, que lo ves ahí a su máximo esplendor, que estar mirándolo en tu casa. Sí, claro. Y dentro de todo, las entradas no son caras. No, no son caras. No son caras. Aprovechá, después nosotros vamos a hablar del Cinemacenter, nuestro sponsor, tenés el 2x1, pagás 2.000 pesos, tenés dos entradas. Y vas de lunes a miércoles. De lunes a miércoles. Que dos entradas, 2.000 pesos, ¿qué te compras? Nada. Un kilo de pan. Sí, nada. Viste, y agarrás una película y la aprovechás dos horas, dos horas y media dentro del cine. Que tienen eso. No, no te compras nada. Eso es lo que tiene lindo el cine propiamente dicho y el VHS que lo tienen en común, que era toda esa ceremonia que había alrededor. Hoy en día, vos podés venir a casa y ponés Netflix o YouTube y lo ponés más como de fondo. Claro. Te lo ha tomado unos mates o lo que sea. Sí, era como la vieja que ponés la radio que ponías cuando... Claro, tal cual. Porque no te juntás, no te voy a decir, che, vení que miramos tres capítulos de Game of Thrones. No, no lo hacés eso. Hoy en día no se hace eso. Pero antes, como ustedes decían recién, decían, che, vamos al cine y del cine nos vamos a Constitución. Nos vamos al sacoa. O nos vamos al sacoa, o vamos a comer, lo que sea. Sí, vamos a tener videojuegos también. Y el VHS era lo mismo cuando no tenías plata para ir al cine, al boliche, a esto, al otro. Vos decías, bueno... Vamos a comer unas pizzas. Hacemos unas pizzas, tomamos una cerveza, alquilamos dos o tres películas y te pasabas... Y era un programón. Totalmente, sí. Un sábado a la noche juntarte en alguna casa a mirar dos o tres películas comiendo unas pizzas y tomando una cerveza. Sí, por eso también. Eso, eso es impagable. Impagable, sí. Y son cosas que hoy en día no las pueden disfrutar las nuevas generaciones. No, estaré en otra. Sí, yo lo que veo que, por ejemplo, que venda muchas series, sobre todo infantiles, que vienen los padres, primero para ellos ver las películas que pasaban por Magic, por todo eso, y se lo pasan, los ven a los chicos. Y los chicos, casi todos, o no te diría, todos, les gustan esos dibujos. El tema es que no tienen la posibilidad de poder verlos porque no lo están pasando. Claro. Y cuando ellos ya lo ven, o sea, les gusta porque es algo, viste, que es totalmente distinto a lo que hacen ahora. Ni hablar, ni hablar. Es más sano, más editado. Bueno, lo que es cine, antes era una locura, se hacía cine, ¿no? Viste, un poco, han cambiado los tiempos y, viste, la técnica, viste, mató muchas de esas cosas así, más, no sé, más así, no manuales, viste, pero si no, viste, que, por ejemplo, que siempre iban con grandes directores, grandes actores, el Chromakey casi no existía y los efectos eran muy, muy, muy especiales. Vos nombraste Jurassic Park, cuando hicieron varias películas, era increíble cuando hacían ediciones, o sea, la cantidad de gente trabajando, la cantidad de horas, hombres, para hacer esos efectos. Y me imaginaste, es haber visto Star Wars, nosotros era muy chiquititos, me imaginaste ver Star Wars, toda la trilogía, en el cine, en el cine, una locura, una locura. Pero sí, qué hermosos recuerdos todos esos momentos, más cuando estabas de novio, por ahí, alquilabas dos películas y siempre... Sí, no veía las películas. La segunda película, ya la mitad de la película, ya estabas enredado en algún sillón, o sea, así. Claro, alquilabas al pedo. Bueno, ya estamos para el primer corte. ¿Qué hora es? Sí, ya se nos fue el primero, upa. Vamos al primer corte y cuando volvemos nos metemos de lleno porque Daniel trajo muchísimas, muchísimas cosas para mostrar mucho VHS, banda de sonido, de películas, de todo. Así que vamos a hablar y a exprimirlo al máximo a Daniel de matiné. Ya volvemos. Segundo bloque de Adictos al Plástico, hoy tenemos un viaje en el tiempo. Estamos dentro de un videoclub. Recordemos, estamos con Daniel Mayoral de Matiné TV, que es el videoclub oficiante del programa y único videoclub de la costa atlántica, con formato de videoclub. Mirá, acá hay unos VHS de quizás una de las cadenas más importantes que hubo. Blockbuster es una cadena de videoclubs que arrancó en el año 1985 en Estados Unidos. Llegó a tener alrededor del mundo más de 9.000 tiendas, 9.000 tiendas, una guasada, una guasada. Y hoy en día aún existe una sola tienda que sobrevive como Blockbuster, que fue, era una locura ir al Blockbuster. Y te quedaban los ojos como dos cacerolas, había de todo, lo último en todo. Muchos chicos hoy en día, acostumbrados a Netflix, buscan tal película y la miran. Y dicen, bueno, sí, mañana charlamos de la película que miramos anoche. Claro. Lo que pasaba en el videoclub era que, por ejemplo, la película esta que estuvimos mostrando, de Mazinger, y por ahí el videoclub que ibas tenía dos copias. Con suerte. Con suerte, con suerte, por decirte un número. Claro. Pero tenía dos copias. De los estrenos por ahí tenían seis copias. Sí, algo así. Entonces vos tenías que llegar a alquilarla, vos por ahí ya ibas y ya estaba alquilada. Entonces ya, ese fin de semana, no la podías ver. Terminaba buscando otra. Y tenías que empezar a revolver y a mirar título por título, a ver de qué se trataba cada película, y buscar otra cosa para alquilar. Ah, sí, sí. Es algo que por ahí los chicos de hoy en día no lo pueden entender. Que diga, yo quería ver esa película y no la pude ver ese fin de semana. Imagínate, iba así, no, la tengo alquilada. Uh, y ahora qué veo. Y vos alquilabas la película, te la llevabas, y pagabas cuando devolvías. Vos la tenías por 24 horas, o si la alquilabas el sábado, la devolvías el lunes. Que todo el mundo alquilaba el sábado para verla varias veces. Y sí, el domingo no te abrían. La tenías que devolver rebobinada. Rebobinada. Algunos sí. Y después, otra cosa que ya que hablábamos de Blockbuster, vos tenías como una ficha de cliente. Entonces figuraba, Roque se llevó Messenger el viernes. Entonces, y mirá, acá me muestra Daniel la tarjeta de socio. ¿Ves? Tenía una tarjeta de socio. Acercalo un poquito más. Y vos ahí, con tu tarjeta de socio, quedaba registrado la película que vos te llevabas. Exactamente. Te la llevabas el viernes a la tarde, la tenías que llevar el sábado a la tarde, la tenías que devolver. El historial en papel. Exactamente. Y si no la devolvías, te cobraba multa. Sí. Bueno, justo que hablaba de Blockbuster, que es un detalle que yo me enteré hace un tiempo. Blockbuster, en pleno auge, en toda su historia, pleno auge llegó a tener 9000 tiendas alrededor del mundo, y en toda su historia, por multas, por devoluciones tardes, ¿sabés cuánta plata ganó Blockbuster? No hay idea. Más de 900 millones de dólares en la multa. Que la multa era un porcentaje mínimo de lo que era el alquiler de la película. Sí, a veces te cobraron el alquiler de vuelta. Vos fijate la guita que ganaron con la multa por las devoluciones tardes. Y han hecho mucho, sí, un negocio. Una locura. Una locura. Sí, 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 me acuerdo. Está bueno. Bueno, a ver, vamos a chumear. Empezá a revolverle. Por acá tengo de todo. Nada, acá primero voy a una de las sagas que a mí me gusta, y Dani dijo que también. Muestro por acá. Mirá. Mirá que más me gusta. Ahí tenemos. Volver al futuro. Martin McFly. Eso, Daniel, el tema de las cajas de cartón y cajas de plástico. Voy a ver para atrás. Eso marca una determinada era. Sí, edición. Edición. Pero, ¿coexistieron las dos? ¿O cuando se empezaron a hacerla de plástico o de cartón no se hicieron más? No, era depende, viste, cómo hacían las ediciones. O sea, era, podía ser tanto de plástico como de cartón. Al comienzo empezaron, casi todos eran de cartón, por todo lo que eran las portadas, todo lo que eran mucho más llamativas. Y después empezaron a hacer de plástico por el tema que había toda la cadena de, así, de video, como vos nombraste, hablabaste, todo, entonces había que hacerlo en esto. Claro, sí, era como más estandarizado, más estandarizado tener una caja así que tener una caja de cartón. Sí, lo que pasa es que la caja de cartón se protegía más, se protegía más el cassette. Y sí, y luego era más. Inclusive es más barato, porque si vos te fijás, las cajas de plástico. Sí, que vos viste lo que hacían los videos, que cortaban, cortaban las cajas originales de cartón y las ponían ahí, o sea, hacían una cosa que había que cortar. Las cajas de plástico, lo único que tienen es una hoja chiquitita metida en un film, entre el film y la caja plástica es una hojita impresa. Y te duraba un montón más. No es el mismo trabajo que una caja completa de cartón que tiene impresos todos los lados y todo. Claro, sí. Que, a lo que es costo de imprenta, esto es muchísimo más caro. Entonces también abarataban costo, porque llegó un momento que las cajas estas eran como las cajas de los cassettes, era algo estandarizado, y se hacía producción en masa, y lo único que hacía era imprimir una hojita y ponerla adentro. Claro. Ahí también abarataron costos. Igual también el del video tenía que poner unos mangos, porque a vos cuando ibas te daban el VHS en una caja, a mí me daban una caja negra, igual que esa, sin nada. En eso te ponían el VHS. Claro, la que tenía la imagen quedaba siempre en la exhibición. Entonces si tenías un videoclub con, no sé, 4.000 o 5.000 cosas, tenías que tener 4.000 o 5.000 cajas negras para dar al que venía y te alquilabas. O sea, si te hacían alguna copieta, ¿no? Viste así, medio pirata. Sí, también eso. Lo que no nombraste cuando Blas Buster, es que en ese entonces cuando estaba Blas Buster, estaba también Netflix. Claro. Y Netflix ofreció para asociarse con Blas Buster. Y Blas Buster no quiso porque decía que no le veía futuro, que qué sé yo. Un grave error. Sí, al final se fundió Blas Buster y Netflix lo que es. Claro, porque la última época de Blas Buster era todo DVD. Sí, porque el último VHS se editó en el 2004. Ah, mira. Y ya, creo que era una de Blas Buster, me parece, la última película que se hizo en VHS. Y ya había un montón de títulos que vos pasás el VHS y te hacía la promoción, tanto en VHS como en DVD. Claro. No sé cuándo nace el VHS. El VHS no acá, porque acá vino a partir de los comienzos de los 86, 87, con la famosa Plata Dulce, todo, viste que iban a comprar las videos a Estados Unidos. Pero ya a finales de los 80, a finales de los 78, 80, ya había, que eran las famosas Vitamá, que nunca funcionaron, porque eran muy costosas y todo eso. Y después, cuando salió el VHS, o sea, le sacó todo el mercado, porque no había muchas películas en sí. Creo que había 50. Claro, y es más, a mediados de los 80, viste que comenzaron a ver películas que se hacían directamente para VHS. No proyectaban en el cine. Claro, bueno, yo siempre, viste, lo comento, porque hay muchos clientes, que casualmente, hace poco estaba hablando con un cliente, que me pedía determinados títulos, que yo le comentaba. Le digo, hay muchos títulos que únicamente están en VHS, nada más. Claro. No están en DVD, no están en la web, no están en ningún lado. Le digo, pues no te lo van a digitalizar, le digo, para una película, le digo, que no tiene algo, que no tiene un uso muy comercial que digamos. Y bueno, hacían eso. Este, Tarantino, porque primero hizo el primer videoclub. Mirá. 50, 50, 50 títulos hizo, pero no, esa fue la película que yo te decía, que la compré, que la, a un coleccionista, que tenía Electo 1, y tenía un montón, viste, de cosas, viste, de Casa Pantasma. Casa Pantasma, espectacular. Claro. Hay tantas cosas acá. Y le pedí, por ahí, viste, también está la cinta en cassette. Pero la de Superman. Tengo, tengo, sí, esa es la U, ¿no? Pero qué linda. Mirá cómo está la caja. Dejá de pegarle al micrófono, por favor. Es que está en el medio el micrófono. Es que está en el medio el micrófono. Lo voy a revolver. Y, bueno, con Casa Pantasma, por ejemplo, ves también, o sea, vos decías, o sea, y empecé, a raíz de esa película, empecé, bueno, ahora está viste con Electo 1, con un montón de cositas. Claro, fuiste acoplando y agrandando tu colección personal con, porque en sí hay que tener en cuenta que en lo que es el coleccionismo, el cine es, es un mercado inmenso, es el 80% del coleccionismo, de la inspiración del coleccionista, viene del cine y series en un 80%, puede ser de algún personaje cómico, o de alguna, o de una banda musical, o cosas así, pero el que colecciona Star Wars, viene del cine, el que colecciona, así, muchas cosas vienen de las reproducciones audiovisuales. Y de Superman tengo los carteles, viste que tengo, cuando fuiste, tengo, 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 por ejemplo, tengo ese, tengo la ficha de cine, tengo también el cartel, también de un, Dio Club, también creo que era el 3, que era el video, este, Superman regresa. Yo mientras voy mostrando. Este, tengo mucha cartelería, este, porque empecé así, y después empecé, bueno, con, con bandas sonoras en CD, en, este, en vinilos, también tengo. Y, mira, ahora, mira, justo acá leí, algo que yo cuando usábamos la videocasetera, siempre tenías que estar configurándola, ¿cuál es la diferencia en PAL, N-PAL, N-T-C-C? Y, ¿qué era esa diferencia? Porque nunca la entendí. Ese es el formato de video que, que adopta, eh, el estándar cada país, eh, viste que, por ejemplo, cuando vino acá a la televisión, que, Argentina tomó el PAL, que era el alemán, y después tuvo que pasar al PAL N, eh, para, para poderlo convertir, para poderlo, nosotros verlo en, en color. Este, N-T-C-C, por ejemplo, es el americano, este, y hay, por ejemplo, eh, muchas películas, o sea, que están en N-T-C-C, no están en PAL o en PAL N, que son las europeas, este, y bueno, entonces, por eso se le pone, ¿qué son como los códex de video? Son los códex, son los códex, viste, que, por ejemplo, que determina eso, y eso tenés que, para hacerlo, porque si no se ve en blanco y negro, no se ve color. Tal cual, por ejemplo, eh, lo que pasó acá cuando se emitió el, el mundial de fútbol, que únicamente lo emitieron en color, para el exterior, pero acá se veía, eh, blanco y negro. Ah, mirá, mirá, mirá qué interesante. Únicamente lo podías ver en el 78. Lo podías ver en color, en la estación, en la de Valcarce, que lo emitía para afuera, pero se emitía, viste, este, blanco y negro. Y bueno, después, por ejemplo, cuando hicieron, o sé, que vino toda la conversión, bueno, ahí sí lo pudimos ver todo color. y eso sigue existiendo hoy en día ese tipo de conversiones o ya no ahora ya se estandarizó, por ejemplo lo mismo que los DVD, que era región 1 región 2, 3, 4, todo o multizona yo viajé afuera y compré muchas cosas en Blast Buster y son todas zona 1 y bueno y hay muchos reproductores, sobre todo los viejos que no te los lee, la otra vez también había un cliente que decía, tengo esta película y no la puedo ver, que se yo, y esto nomás yo tengo un programa que te decodifica todo pero ese es el problema, por ejemplo, con los DVD y es lo mismo. Pero hoy en día la televisión está estandarizada en todo el mundo al mundo, sí aparte que por ejemplo digamos que es como yo te decía, tipo simultizona que por más que vos, por ejemplo, transmitas en un sistema, que vos tengas un sistema y nosotros otros ya digamos como que te lo automatiza para poderlo verlo en color de hecho, por ejemplo cuando yo digitalizo hay muchas filmaciones que me las filman con NTSC con filmadora hay otras que me las filman con PAL, otras con PAL-N otras con PAL-B o sea, yo tengo que ir viendo, viste, para por ejemplo para que salga color, viste de acuerdo, viste, al sistema operativo al sistema que ellos hay una infinidad de esos detalles que uno mira la película y ya está pero hay un montón de esos detalles tanto de las codificaciones como también el formato que tiene de 16, 9 o 4, 3 eso también hay un montón de variedad también de los formatos en que vos ves las imágenes eso y de a poco eso también se va estandarizando sí, porque por ejemplo 4, 3 casi no hay nada sí porque ejemplo lo ponele lo que hacen los más yo a veces también lo hago por ejemplo cuando vos querés pasar HD una película clásica que es 4, 3 claro y vos cuando la digitalizás ya dejas de hacer 4, 3 o sea, es muy raro que te quede pantalla completa sino que te queda 16, 9 claro este y bueno obvio que notas totalmente el cambio, viste de calidad, viste de video pero o sea lo realizas así y así formato de video creo que hay dos o sea, me parece 8 yo cuando edito, viste tengo que ir sacando porque te dicen estás filmado y no saben con cuál era claro y tenés que ir endividando pero antes por ejemplo era muy normal que vos comprabas sobre todo que las traían de afuera y le tenían que poner, viste para hacer el cambio, viste de forma de pal viste de norma que se llama eso de norma no me salía la palabrita la palabrita esa y cuántos títulos tenés Daniel, tenés idea cuántos títulos tenés en el videoclub vos sabés que todos físicos físicos si, vos sabés que todos por ejemplo con serie me dicen iba a un catálogo lo que pasa es que yo primero empecé a hacer todo con una Excel todo a este catalogarlo y todo pero después por ejemplo como yo le dito a mucha gente pero a mucha gente de afuera todo que me pasa cosas que yo ni conozco todo me queda todo así en base de datos y medio como que me dice imposible aparte que me donan muchas cosas ya perdiste la cuenta si, si no tenés tiempo para empezar a agregar todo lo que te va entrando pero te digo que más de 8.000 pero caminando tengo o sea hay mucha gente que me dona bueno uno de los chicos creo que se llamaba Pablo que ganó el sorteo que vino a digitalizar si me acercó en donación un montón también de títulos que se los el otro día te mandó un saludo cuando le dije que ibas a estar acá otro un compañero de trabajo Leo que también ganó un sorteo si y y que estaba enloquecido con el videoclub que había pasado por hacer que estaba enloquecido con el videoclub y ah también déjame dejar un saludo a Pauli que es la es la es la más grosa de invasión extraterrestre acá en Mar del Plata si Pauli ahora ahora dentro de un poquito se va este al Comic Con a la Comic Con si una genia total Pauli la queremos si muy 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 buena persona le agradezco toda la mano que me ha dado en unos momentos muy difíciles que he tenido yo no le encuentro el año a esto esos son del 87 85 pero antes vos sabés que hacían cualquier cosa porque por ejemplo ponían que eran dos episodios y tenían tres o sea medio que mandaban viste si de fruta si como no había pero era como era el boom tenías que tener algo de He-Man o no sé pero casi todo eran tres episodios que pasaban por cinta duración aproximada 50 minutos si ahí tenés dos episodios si dos tres no acá atrás dice amigos te envío tres de mis mejores capítulos y te nombra dos eso es normal el tercero sorpresa pero estaba fijándome por acá en los detalles yo dije bueno debe decir el año pero no lo dice el año que raro videoteca personal no sé está como firmado como si fuera un nombre comercial yo me acuerdo también que hubo un tiempo en que muchos muchas películas te las mandaban con revista para el para el kiosco de diarios si venían las revistas no sé tal cosa del cine y te mandaban el VHS si si había había muchas 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 colecciones de época este que que lo se daban así si no necesariamente tenías que ir al videoclub sino que la podías comprar en el kiosco es que el formato VHS tiene pero tantas pero tantas películas documentales que no están ni de casualidad hay en DVD y son excelentes yo me acuerdo que te decían no sé aprendé del cosmo y el espacio y te mandaban 20 VHS por semana del espacio otro de yo por ejemplo en VHS tengo así como vos nombrás que creo que de Planeta Agostini tengo la de Jacques Cousteau completa claro bueno la de 007 que es de Planeta también que también una mujer me donó también las revistas tengo también las revistas que ha salido que bueno si creéis en cuadernar una sola persona acá en cuaderno en Mar del Plata dicho y hecho que me costó un bárbaro quien habrá sido yo no fui es que en cuaderno claro no sabes quién sabes quién en cuaderno o sea porque fui al fui este al puesto de kiosco que estábamos hablando de que yo siempre iba a los 80 90 que él me había mandado a un encuadernador para hacer esa de Jacques Cousteau me dice no pues ya falleció bueno me mandó y hasta donde yo sé creo que es el único que es el encuadernador oficial de está cerca del colegio de Escribano de acá mi ex suegro ¿esto es suegro? sí bueno sí bueno lo tengo vive ahí por Palucho y San Juan es el único encuadernador que hay acá en Mar del Plata no son dos ¿hay otra más? porque él le enseñó a él ah mira vos y son los únicos dos encuadernadores de la ciudad de Mar del Plata bueno me volvió porque no había me dijo no había claro vos tenías que encuadernar todos los fascículos claro de esa donación viste de los fascículos de 007 claro y hablando había un cliente que se ve acervado y bueno me pasó la dirección lo ubiqué y él fue el que me lo hizo claro ahora solamente encuadernan para el colegio de Escribano sí eso es lo que me decía porque yo siempre iba después de las 5 de la tarde exactamente cuando volvía al colegio sí y en aquel momento sí se encuadernaba me acuerdo que yo también encuadernaba tenía un montón ahora muy pocos a veces salen pero la gente para tratar de que no queden todos los fascículos tirados ahí viste porque también le entra humedad y fuiste entonces sí están también encuadernando mucho lo que es fascículos salieron muchas cosas de autos con el fascículo correspondiente de información de lo que te venía en ese número entonces sí encuadernaba claro pues yo ahora ahora estoy empezando coleccionar auto y salió de Salvat si los clásicos utilitario claro y compré el del Baqueano del Automobile Club y también con la revista y viene con la revista que la conseguí la revista también y también conseguí yo no sabía que había Renault 12 familiar del Automobile Club que viene con la revista también y esto también bueno todo esto también venía con su revista en aquel momento mientras ustedes charlan yo estoy mostrando los dos mejores VHS del mundo ya mostré los tres de Star Wars que son una locura y recién vas por la mitad y estos dos de Terminator que locura esto Terminator vea Legal Video yo me acuerdo en aquel momento 90 si 90 91 por ahí no había la tecnología de ahora no teníamos internet no teníamos celular no teníamos nada como te dabas cuenta de la película que llegó al video porque pasabas y estaba el cartel estaba en los afiches en los afiches y aparte la promoción muy no mirá lo que esto ibas corriendo a ver si la persona que te atendía era muy familiar el trato y te decía que película querías ver o algo o sea era si si yo me acuerdo cuando pasaba por suerte en aquel momento creo que en todo Mar del Plata había uno o dos videoclubs por barrio si había por todo siempre tenía uno a la vuelta justo y tenía otro a tres cuadras dos videos entonces siempre pasaba caminando cuando iba a hacer las compras y siempre veía los carteles porque te ponía todos los carteles en la visita y siempre en el fondo de los locales había un sector o con una cortinita o medio tapado por una góndola que era donde Guillermo pasaba con la cajita de los gremlins de la película de los gremlins y se metía adentro y espiaba y se me pegaba una película y después iba a la caja y decía llevo estas dos y ponía la de los gremlins arriba yo cuando entraba el video ya me decía mirá mirá lo que te trajeron un nuevo me decía tres nuevas no pero era ya mirá nos vamos con esa anécdota nos vamos al segundo corte esa anécdota era de todos acá no hay santitos las enfermeritas traviesas con esa nos vamos al corte y ya volvemos tercer bloque de adictos al plástico ahí estábamos viendo el trailer de Napoleón con Joaquín Fénix que estrena el próximo jueves en las salas de Cinema Center Cines Ambassador Cines del Paseo y Los Gallegos Shopping pinta muy bien Fénix es un excelente actor el director también es un directorazo es una historia que no se ha contado mucho en el cine porque no hay muchas películas de Napoleón propiamente dichas específicamente no y es un personaje muy interesante y de la historia universal sí y bueno como siempre agradecemos al Cinema Center vamos a estar esta semana sorteando un par de entraditas para el cine sí un par de cositas de merchandising esa la sorteamos la otra semana nosotros sorteamos esta semana no porque tenemos muchas cosas para sortear esta semana así que vamos vamos con las entraditas para el cine esta semana invitamos a la gente que vaya al cine hay unas películas bárbaras en cartel muy buenos estrenos diciembre diciembre va a ser muy buen mes pero no no las que están en cartel tenés Five Nights at Freddy's que la está rompiendo la está rompiendo por tercera semana la está rompiendo toda Five Nights at Freddy's tenés Trolls también para los chicos estrenó la nueva de los Juegos del Hambre que vendría a ser es como una una precuela porque te cuentan los orígenes de la familia Snow que es el el malo de la de las películas más conocidas de 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 los Juegos del Hambre y después hay una película argentina de terror que es muy buena cuando acecha la maldad así es que si tiene unas críticas muy buenas increíbles en todo el mundo no solamente acá no recuerdo no recuerdo alguna película así de ese tema de terror argentina que haya que haya pasado tanto la verdad no pero esta película la está rompiendo en serio la está rompiendo en serio va a haber que ir a verla al cine el que le gusta el género de terror no deje de ir a verla porque es muy muy buena película y bueno y van pasan por cines del paseo ahí nuestro amigo Martín que le mandamos saludos se piden unos pochoclitos se meten al cine y empiezan a disfrutar y al poco tiempo de que ya aprovechan el 2x1 cuando sale de cartel la película pueden conseguir la digital acá con nuestro amigo Daniel en Matiné pasemos todos los datos para que lo encuentren a Daniel pasanos la dirección Daniel donde la gente te puede ir a ver el negocio está en Falucho 4899 casi esquina Francia Falucho casi Francia y te toca en el timbre y el celu es 2235 623 644 o si no me encontrás en todas las partes sociales como Matiné TV claro es más fácil en el Instagram es Matiné TV es facilísimo me googleaste y me han hecho varias notas todo y estoy por todo además en nuestro perfil de dictos al plástico están también los datos de Daniel y nos trajo un par de cositas para sortear también trajo unos llaveritos que son como réplicas de VHS tal cual las caráctulas son como las caráctulas de los VHS son llaveritos lindos como si fuera un casetito de VHS que los hace Daniel se venden en su local y trajo algunos para sortear que vamos a estar sorteando en el Instagram yo le aconsejaría a la gente que si puede y anda por ahí cerca que vaya que vaya personalmente al local porque apenas abra la puerta y entras te vas a remontar 30 años atrás van a vivir lo que es la experiencia de ir a un videoclub de estar mirando los títulos las categorías de las películas y bueno y se pueden fanatizar bien con algo y llaman a nuestros amigos de playeritas y se encargan que les hagan alguna remerita algún buzo esa también de playerita y si son los mejores y si tanto se fanatizan los llaman a Raúl de RR3D y se hacen una figura en 3D que labura genial acabados perfectos pinta con aerógrafo te entrega todo el producto completo muy buenos precios muy buenos precios en el 3D aprovechan que ahora viene navidad para algo para regalar ustedes saben que yo soy coleccionista y saben que miro mucho los precios y el 3D algunos se zarpan y Raúl RR3D impresiones así lo encuentran en Instagram tiene muy buenos precios es un tipo consciente con los precios exactamente como debe ser así como siempre decimos nosotros te haces una maratón un fin de semana de alguna película con remerita y después te haces un remero una figura te haces toda la la filmografía no me salía la palabra toda la filmografía se la encargas a Daniel y tenés todo y vas haciendo como él está empezando a meterse en nuestro mundo de los muñecos y los juguetes le voy a preguntar a Daniel ahora ponele hoy que estamos en fin de semana largo que nos recomendás para el fin de semana largo que buena pregunta una trilogía o un par de películas diciendo no esto no puede faltar una trilogía de la chicholina a mi siempre me gusta por ejemplo todo lo que es así género aventura y acción pero sé que el terror siempre tiene que estar yo no consumo terror pero sé que el terror siempre tiene que estar mira acá tenés clásicos después traje algo de terror así a los que quieran que le recomendás ponele como hacer una mini columna de acción que le dirías que diga bueno voy a pasar por lo de Daniel y me voy a llevar tal cosa que le recomendás de acción ahora casi todo casi todo es género acción tenés para elegir de lo que sea pero vos tuyo que vos decís no esto lo tenés que volver a ver o verlo desde cero porque hay gente que no ha visto todas las películas yo por ejemplo veo más películas no tanto las nuevas veo las de antes que tenés de todo género tanto de acción como aventura como la de Indiana la de Rápido Espurioso qué sé yo la de Pelado de Steijan que esas películas cualquiera son buenas y después algo de comedia también como para que no sea todo sangre por decir de una manera mandamos un día acción otro terror y otro comedia pero igualmente vos viste que ya no hay mucho cine de humor no por eso viste que no hay cine de humor yo mirá traje a ver cual traje ah mirá quería traer una comedia lo que pasa que para mí una comedia es complicado el humor es complicado porque si es película de acción bueno está bien pero para mí el humor tiene muchos niveles hay distintos estilos de humor por eso porque por ejemplo no podés abarcar todo el público medio estadounidense sí le gustan más las películas tipo Scary Movie y todo eso y para nosotros esas películas son una porquería y después hay muchos géneros de humor por eso ese es el problema por ejemplo lo que a mí me gusta son los clásicos los clásicos del humor de Monty Python Mel Brooks Mel Brooks cualquier ese tipo de humor la pitola genuda ese tipo de humor yo la de joven fan que este la habré visto como cinco veces por lo menos es extraordinario el humor absurdo de Monty Python que era un grupo inglés que hacía el humor como si fueran los Leluthiers de acá bueno eran los Monty Python eran ingleses y tenían un montón de películas un humor intelectual y no porque era era humor absurdo viste creo que es de Mel Brooks la de la de Robin Hood la de Mel Brooks las locuras las locuras de Robin Hood que son todas pelotudeces que te hacen reír y te ríes las boludeces esas bueno es como y la película de humor número uno para mí es Top Secret que no me acuerdo si es de Mel Brooks creo que no esa no sé y es todo un humor bien absurdo el teléfono gigante cuando iban el tren cuando iban el tren que le corría el decorado viste si era buen humor pero hoy en día no hay cine de humor sea el estilo que sea no hay no no se hace debe ser eso no debe facturar es complicado como yo te dije el humor es complicado porque el último que hizo cine de humor que fue Jim Carrey y ahora se ha tenido un éxito y ahora se está cambiando de a poco si 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 yo he visto un par de cosas que me gusta también como actúa no me acuerdo bien ahora el nombre sino el de como es The Office si no me acuerdo el nombre Steve Carrell no no el de Office la serie si 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 bueno no me acuerdo bien el nombre que para mí es un humorista de la gran de la gran puta yo por ejemplo recomiendo a mucha gente recomiendo las series inglesas en cualquier género pues yo le decía el género ingles es muy bueno este como la cualquier género de series inglesas son buenas humor policiales intriga le digo laburan mucho tienen muy buenos libretos muy buenas locaciones o sea trabajan muy bien es bastante serio el laburo si 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 tengo varios clientes que consumen prácticamente todo lo que y vos tu género favorito cual es Daniel y a mi todo lo que es así aventuras y acción es lo que más me gusta y alguna que otra así comedia pero de comedia de los noventa yo veo por ejemplo así o sea nuevas muchas no hay pero veo lo que lo que hay hay y las veo sé que no es comercial pero bueno los veo pero ese es más o menos lo que yo estoy viendo y como tengo tantas cosas por eso te decía serie de televisión que me dediqué prácticamente el 70% de lo que yo vendo son series de televisión y después películas que no las consiguen en ningún lado y los colegas no quieren trabajar con el género clásico no les gusta yo siempre les digo nunca te va a pasar de moda al distinto de una nueva nosotros estamos hablando siempre así de películas pero también él ofrece una gama interminable de series series también mueve mucho lo que son más de mil series querés tener no sé todo lo que se te ocurre querés ver la serie del superagente 86 y le pedís la serie yo la estoy pasando ahora en el canal y estoy promocionando es extraordinario estoy pasando superagente 86 los tres chiflados al estoy pasando tenés todo en realidad tiene todo lo único que tenés que hacer es decir cuál querés ver más de mil tengo porque hay series increíbles nosotros que somos fanáticos He-Man sí la tengo Thundercats sí estamos viendo acá más Incher cosas más difíciles más difícil no sé que siempre a mí me gusta siempre me gustó el túnel del tiempo sí la tengo también Tierra de Gigantes también vos no tenés ni idea de lo que estoy hablando sí estoy pensando no me sale el nombre de cuál una serie británica que tiene como 40 temporadas que viaja en el tiempo en una cabina telefónica Doctor Who Doctor Who bueno Doctor Who Los Vengadores Doctor Who también hay una serie que creo que es más vieja y después sigo en un remake Los Vengadores la tengo también Los Vengadores la tengo también Los Vengadores esa tiene que verla es raro eso Doctor Who es una serie extraña porque es una serie que tiene fácil debe tener 40 años que está esa serie compite con los Simpsons tiene un montonazo de temporadas tiene un éxito y una y continúa un montonazo y acá no es conocida es como que no salió de Europa sí es que el cine y las series es lo que yo te comentaba recién que yo le aconsejaba a la gente por ejemplo las series inglesas el europeo mucho no quieren consumir series o películas europeas y son muy buenas inglesas francesas hay comedias francesas que son muy buenas también y bueno vos nombraste Gerard Depardieu hizo una miniserie de Napoleón ah sí sí y bueno y vos ¿qué le recomendás a tus clientes? que lo miren en idioma original o subtitulado o subtitulado o doblado al español a mí siempre les recomiendo porque me vuelven loco con ese tema porque tengo un montón porque es como es como un River Boca sí él por ejemplo a uno le gusta ver las películas subtituladas a mí me gusta verla en español ¿qué no? ¿qué no? a mí me gusta verla en español no se le pierde el sentido a mí me gustan las películas de ciencia ficción que tienen mucho detalle y todo y yo viéndola en español puedo prestar atención a todo me interesa más lo visual vení Roque dale polemiza polemiza escúchame o sea estamos hablando de que vas a ver una película que un actor grabó durante horas con la voz de otro actor arriba hasta pierde el sentido artístico el tema del doblaje es como estar en un colectivo de dos pisos pero que si yo estoy viendo la escena de cuando Darth Vader le corta el brazo a Luke Skywalker y le dice I'm your father y y Mark Hamill grita no no me interesa a mí ver escuchar la voz de Mark Hamill me interesa ver cómo le cae el brazo en el vacío cómo queda colgado a ver el no el no en inglés y en español es igual no yo básicamente iba a decir lo que él decía a mí me gusta verlo siempre con el audio original y para mí el cine es mitad video mitad sonido yo le decía si te filman y por otro lado capturan todo el sonido y lo editan y todo lo demás o sea tenés que verlo de la manera originaria y hay veces que por ejemplo escuchás la voz del actor que lo dobló y lo querés matar al actor que lo dobló de verdad son muy pocas las veces en donde el doblaje supera el audio original eso generalmente pasa por ejemplo en las películas de animación tipo no sé las locuras de Kronk escuchás el doblaje en inglés no lo podés escuchar o sea toda la vida la infancia nos criamos con ese tipo de doblaje en español como los Simpsons que ahora viene a la Comic Con viene Humberto Vélez no vienen todos vienen todos viene Humberto Vélez que es la voz tradicional de Homero viene también las actrices Lisa y Bart la chilindrina también creo que doblaba de los Simpsons puede ser si en una época pero ahora vienen los que están hoy en día pero Humberto Vélez es la voz de Homero por eso en español por ejemplo los Simpsons imbatible el doblaje latinoamericano imbatible no tiene competencia con el doblaje a eso si te la doy pero son muy pocos los casos ah bueno pero viste como terminaste aflojando mira que fácil que aflojaste para, para, para no sé un ejemplo específico no es otra cosa yo particularmente me gusta el audio original y por ejemplo que yo también vendo mucho Blu-ray cuando se podía conseguir el disco de Blu-ray porque ahora está medio complicado pero yo le decía el Blu-ray es el formato de la filmación del cine es 24 cuadros por segundo el video y 7 pistas de audio que es como se toma el audio si vos lo escuchas con el audio original vas a escuchar las 7 pistas de audio y en el otro por ahí no y en el otro 5 claro este pero se pierde mucho o sea lo que pasa es que también vos cuando está el tipo hablando en inglés la oración que está diciendo también le está dando no sé cómo explicártelo le está dando el sentido le está dando el corte de la palabra le está dando el gesto con la boca y la cabeza y lo que sea que cuando lo doblas no es lo mismo no es lo mismo no siempre pero no es lo mismo a lo que vos dijiste que por ejemplo que vos estás viendo y que te perdés la secuencia yo te voy a decir algo yo he tenido la oportunidad de viajar y vivir en otros lados sin saber alemán sin saber un montón de cosas y vos los escuchás durante mucho tiempo no dos segundos vos los escuchás la acción todo y es como que tu cerebro mecaniza la acción que está haciendo y automáticamente por ahí vos no lo entendés lo que dice pero ya ya agarrás y visualizás lo que quiere decir o la escena que interpretó y todo lo demás es medio subconsciente o sea cuando estás viendo una película o sea como no, no pero eso es como comer una pizza con queso cremoso pero eso que él me pregunta eso que él me pregunta yo siempre eso que él me pregunta me lo yo siempre trato de inculcarlo con mucha gente que le gusta por ejemplo no sé acción o hueste yo le digo vos vas a ver una película de acción le digo tienen capturado audio una escena de un revólver una escena de un ruido o las de terror las de terror que le gustan mucho y que el terror viste es no sé 60% del sonido por ahí y vos la querés en audio latino lo que le digo te vas a perder un montón de ruidos todo le digo que eso yo le digo intentá escucharlo escucharlo y vas a verlo cuando lo hace cuando doblan hay sonidos que no están o están muy apagados no es lo mismo que el inglés porque doblan muy cerrado el blu ray el blu ray son 7 pistas de audio el blu ray son 7 pistas de audio y el dvd son 5 y de esas 5 cuando vos la pasas son 2 o 3 sabes como me di cuenta de eso con las plataformas la plataforma vamos a decir el nombre en Netflix en Netflix y ponés agarrás una y la ponés en español y después la ponés en subtitulado y ahí te das cuenta que hay sonidos pistas de sonido como decís vos que no están y influyen en la película o que ahí cayó o que están como apagado como que se escucha pero menos que lo que como si fuese subtitulado no sé si me explico si 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 se entiende por estar doblado ¿entendés? hay cosas que se pierden claro deben ser los canales esos que hay mucha gente hay mucha gente que le rompe las pelotas y más muchas veces cuando vas al cine tenés que estar leyendo porque vos estás leyendo y te estás perdiendo no sé la pantalla es gigante y tengo que estar mirando acá abajo y no sé qué está pasando lo que pasa por el fondo lo que sea lo que pasa que uno dentro de todo si sabe inglés te va bien bueno vamos seguimos la polémica en el corte y cuando volvemos agarramos los pelos y nos ponemos de acuerdo ya volvemos bueno ahí cuarto y último bloque de adictos al plástico tenés ahí el videito Roque pasalo pasá el videito que queremos invitar a toda la gente a un lindo show los 99 monos atacan otra vez y vuelven a Vorterix el próximo viernes 24 de noviembre en una noche épica que no te podés perder entradas a la venta en EntradaFlash.com bueno ahí estaban viendo el próximo viernes 24 de noviembre a las 21 horas acá en Vorterix van a estar tocando 99 monos la banda que compone Pato Dualde Tarugo Martínez Natalio Cucú Guille Taylor y Leonardo Parín histórico Parín Gaby su hermano amigo mío bueno la mejor banda de la ciudad desde hace unos cuantos años que están los monos ex Dios los cría muchos de ellos y este próximo viernes 24 a las 21 horas van a estar presentándose acá en Vorterix acá abajo en el teatro va a ser un show muy lindo porque vienen con todos los temas de los monos y con un montón de temas de Dios los cría mira versionados al sonido que tienen los monos claro así que la verdad que va a ser un show muy lindo plagado de así de momentos épicos va a estar zarpado como todos los shows de los monos si vienen me van a ver ahí adelante de todos saltando como estoy en todos los shows de ellos así que bueno todos invitados y vamos a estar regalando cuatro entraditas por el instagram un golazo así que estar atento porque ahí vamos a estar haciendo un sorteito especial para que vengan a disfrutar de 99 monos claro antes del viernes por el sábado no llegamos no no por eso por eso ya hoy salen el sorteo de las entraditas y el sorteo también de las entradas para los 99 monos las entradas para el cine que vamos a hacer todos juntos y los llaveros de matinee tv todos juntos si sorteamos todos juntos así que saldría cuando distintos premios que vayan ganando distintas cosas así que y en la semana calculo que el recital es el viernes el miércoles el miércoles anunciamos el ganador así varios ganadores vamos a hacer varios sorteos entonces que se lleven cada ganador se va a llevar una entrada para el recital una entradita para el cine un llaverito así que bueno ahora yo después lo armo y hoy ya está el posteo para que participen y el miércoles interesante tiramos ganadores así que todos invitados y ya que estábamos hablando de música vamos a cerrar el programa de hoy dedicado a lo que fue el cine los videoclubes todo con otra gran parte importante que es lo que estábamos hablando que es el soundtrack las bandas de sonido de película vamos a empezar primero hay cassettes con los cassettes que son una locura ahí te paso cosas que la verdad no sabía ni que existía mirá la banda la banda de sonido de Rambo una locura esto que recién Daniel Daniel me lo regaló mirá lo que es flash espectacular que bueno que bueno los cassettes esto y seguimos acá para los fanáticos de baile todo esto es todo original todo bueno todo esto lo pueden ver en el local de Daniel ahí en matiné si se dan una vueltita a visitarlo y también lo pueden conseguir ahí o no obvio si 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 y una copia capaz de recibir bueno esto la viste no si que lindo terminé todo bandas de sonido americana es esa a mi hay algunas bandas de sonido que pasan media desapercibidas pero una que a mi me gustó una de las mejores creo Top Gun es la de la de Godzilla la de Godzilla que tiene los temas de Yamiro 4 y todo eso muy buena banda eso es más contemporáneo muy buena banda de sonido y vos pensá que está el sonido original de las películas y la banda de sonido que muchas veces incluye a a artistas con renombre y ha sido muy común en eso de poner a un artista conocido como para hacer el tema de la película hay muchos artistas que han hecho temas de distintas películas mira bueno Batman en Batman no me acuerdo si es Batman Forever o Batman y Robin que uno de los temas los hizo U2 para una de esas películas ha hecho ha hecho metálica un montonazo de Batman no lo había visto este logo un montonazo de Batman son importantes fíjate a ver en cual es el que está el tema de U2 si en este o en el anterior a ver en cual de no la de Batman pásame que me estás dando te estoy dando otro para que lo sea bien no de U2 me parece que puede ser ese que tenés ahí de U2 no si ves hold me thrill me kiss me kill me claro que es un temazo es de esta película de Batman Forever fíjate está U2 está Massive Attack Massive Attack que bueno digamos que esa película lo mejor lo mejor que tiene es la música Michael Hutchins era el líder de In Excess si no muy bueno no sabía que habían hecho temas para esta película que era la banda de sonido de Volver al Futuro es The Power of Love y después tenés lo que son las músicas originales que tenés el tipo este que vos siempre nombrás que no me acuerdo el nombre que hizo la de Star Wars que hizo un montonazo así recontra conocida si Williams ese no te acordás vos solo no me acuerdo nunca pero tiene las mejores películas Tiburón que más tiene las mejores Star Wars mira la historia sin fin la que te gusta a vos esa vas a ver hoy a la noche me dijiste no es una porquería no 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 es atrello un día vas a salir de acá y te van a cagar a trompan no viste el meme no viste el meme que hay de un perro un perrito blanco con la cabeza asomada por la ventanilla del auto es igual queda igual que este y dice el que el que es menor de 35 no sabe a qué hace referencia y le ponen la música de fondo si lo vi lo vi es muy bueno está muy bueno pero esta película es malicia esa película está buena Conan en Bárbaro que buena película que buena película la de Conan en el Bárbaro la primera película que interpretó a John Schoenegger exactamente porque después hizo El Justiciero exactamente y después fue primero Conan en el Bárbaro después vino después vino Conan en el Justiciero claro y después esta y después esta que ya no era Conan si si porque trabaja viste la ex la ex Bridget Nielsen si claro esta fue la tercera de la saga pero que esta ya me parece que la hizo él si esta ya era el productor él había hecho Cobra era la que la que trabajó me parece y que fue ahí donde donde se metió con ella muy bueno Conan linda película esta si no le gustaron tanto Conan no te gustó si estaba bueno estaba en esta no era que estaba la negra la cantante Tira Turner no ah no la otra no no si ya se quien es si si no me acuerdo el nombre no no me sale el nombre por ahí pero si me parece que era en esta en la primera que estaba la negra Grey John no no me acuerdo bueno no importa Grey John no era ah creo que si ya va a salir si si bueno y la gente ahí en el local que es lo que más lleva Daniel todo lo que es clásico que no lo puedo conseguir en ningún lado lo más difícil de todo y series de los 80 90 eso para consumir ellos y para mostrarse a los hijos y después mucha gente grande que me pide títulos tanto en series como en películas así también de pero películas en blanco y negro muchas en blanco y negro que te digo que había unos directores de fotografía que son mucho mejor que las de colores tipo Casa Blanca lo que el viento se llevó o sea lo que el viento se llevó es color Casa Blanca es blanco y negro que tiene unos planos y contraplanos es infernal lo que es blanco y negro este tipo me gusta mucho la fotografía y también siempre está la discusión de la foto o color o blanco y negro siempre también igual que lo de subtítulos y no subtítulos que bueno entonces si te gusta la fotografía te deben haber gustado la película que se estrenó hace poco del director Wes Anderson que tiene una fotografía muy interesante hay gente que todavía trata de hacerlo como se hacía antes ese tipo es un artista cada dos portavistas sacan películas blanco y negro la película es una porquería o el artista sí y bueno y esas cosas por ejemplo me piden muchas películas de los 50 que para mí es por algo le pusieron la época de oro del cine para mí fue la mejor en todos los géneros drama acción comedia qué sé yo del terror de lo que vos se te ocurra era lo mejor y era de cuando por ejemplo las empresas tenían la compañía de filmación y tenían los teatros y que después el estado le obligó a que se quedan con uno con el otro pero me piden mucho de eso y europeos que tampoco manejan tampoco y de ahí de la década del 50 qué títulos por ejemplo o lo que pasa que hay así tres títulos que vos digas bueno en lo que es tal género este es el título que más me han pedido de esa década hay varias películas de Alfred Hitchcock claro es todo de esa época Hitchcock sí o sea que son buenos Hitchcock no es solamente psicosis no 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 tiene varias tiene muchas tiene esa tiene vértigo los pájaros es muchísimo mejor que psicosis tiene muchas por ejemplo también trabajaba mucho con con Chris Kelly la serie de Hitchcock era muy buena también sí Alfred Hitchcock presenta la tengo yo la pasaban por Canal 8 por ejemplo y él fue el que inventó los famosos cameos viste que siempre estaba ahí adentro sí 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 se copió cosas de Marvel Stanley sí sí y había todo porque por ejemplo qué sé yo género musical género drama porque había había muchas actores viste que hacían drama o sea había mucho mucho este que eran eran actores viste que realmente hacían el teatro y hacían cine y eran muy buenos o sea no eran por ejemplo este qué sé yo o sea que era gente viste que no estaba capacitado no bueno Supergente 86 ahí lo encontraron ahí lo rescataron hacia el teatro claro estaban haciendo teatro en una obra de teatro en un hotel y ahí le gustó sí ahí estaban haciendo porque justo fue viste la época de la época fría viste de Estados Unidos y Rusia sí y era un hotel y estaban haciendo ese sketch le gustó le hizo una audición hicieron el piloto blanco y negro el primer piloto fue blanco y negro y después salió viste todo color sí este han sacado viste mucho de eso y tengo viste muchos clientes por eso muchos vienen y me dicen sí porque dice que no es exterior no la tiene yo tampoco puedo tenerlas todas pero sí que la podés conseguir yo en Superagente 86 la tengo toda sí sí cinco temporadas sí pero este pero en sí o sea se consigue todo ahora bueno eso ves lo bueno de la tecnología como tiene cosas malas tiene cosas buenas y eso es lo muy bueno viste que hay muchas cosas que se rescatan y se mejoran también y por ejemplo seguro de la tenés ¿no? pero ponele Noferatu la película clásica esa de terror que se ve el vampiro que era medio flaco si cae un descolgado así te dice che tenés Noferatu y si no la tenés ¿dónde conseguís ese tipo de títulos así tan viejos? Bueno yo edito mucho y le trabajo para muchos coleccionistas que me piden que haga ediciones todo de seres que yo ni las conozco yo por eso yo a veces le digo y bueno y me queda una base de datos y también gente conocida que uno viste va intercambiando figuritas claro tenés que empezar a investigar claro che tendrás tal cosa este y y bueno o sea vos haces esa mejora y te quedás con una copia si si porque muchas veces me la pasa por ejemplo o que no la saben editar o o la quieren mejorar la quieren mejorar la tienen que pegar los subtítulos porque eso va de acuerdo como estaba diciendo los subtítulos los subtítulos para pegar los subtítulos en SRT va de acuerdo a la versión de acuerdo a la capacidad le tenés que cambiar los cuadros por segundo la velocidad te queda desincronizada la película te pasa claro si te pasa este y y bueno entonces engancha con eso viste por ejemplo lo que vendo mucho mucho es el género western mucho y el bélico muy bueno y y bueno y por ejemplo del western también o sea tengo hasta el último film que es el mudo de John de John Justin o sea que es del 25 mirá este largometraje y que después ya hicieron sonora mirá el bueno Harry el sucio igual que que loco yo la otra vez estaba mirando en no me acuerdo si es en Netflix o en HBO ah disculpe que hay hay varias películas de los años 40 50 en el catálogo hay mucho eso y me colgué mirando una película de ciencia ficción no sé si es del 62 se te hace complicada para verla no tienen ritmo eso es otro mundo si es otro tiene otra velocidad todo porque estaban hechas para para el movimiento de lo que era la vida en ese momento era como John Connor y el protagonista de John Connor claro o sea como lo viste era en ese ese momento pero por ejemplo eh 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 por decirte eh western que que hay mucha gente así este conocía todo que yo trato de mejorársela para que la vean mejor todos y yo les explico viste que por ejemplo bueno que que antes era era lo que se hacía es más por ejemplo quien mismo viste que tiene mal paso él tiene él tiene la productora pero aparte se encarga de restaurar este clásicos que no están y yo me acuerdo que habiendo una película de Randall Scott que también me piden de esa película que sea mal paso y este que tiene que ver ahí si no tiene nada que ser no tiene nada que ver con esto y él explica que esa película él la pudo hacer gracias a que él fue a un festival de cine de western y se contactó con una gente que estaba viendo que él tenía una copia que era de las cuatro en el mundo la tenía él de ese western se la pidió la restauró y la sacó a formato dvd para que la puedan compartir porque la tenía y así hay un montón así este y Daniel te quiero preguntar ¿algún actor conocido así internacionalmente que te haya pedido algún laburo? si este no sé si si actor pero por ejemplo a mí me gusta si o productor conocido bueno yo yo por ejemplo con el tema viste de de victoria o sea me pasaron muchas cosas viste que le laburo viste así tipo flip para ello pero por ejemplo a mí me gusta mucho la serie de western que es vieja de gran chaparral más que todo porque la veía siempre mi viejo mira siempre la veía mi viejo y siempre me hace acordar a eso y yo me acuerdo que viste que la actriz es argentina Rosarina claro y bueno no murió hace mucho pero por ejemplo en el cumpleaños yo agarré le había hecho le había sacado muchas fotos y le hice una edición de video y lo subí al único grupo digamos oficial de gran chaparral que lo maneja la 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 esposa de uno de los productores y me escribió uno de los hijos de de India Cristal a ver si yo se lo podía pasar y armar otras cosas y se lo pasé y él ahora está haciendo un documental también de la vida de la madre y le pasó un montón de cosas que se llama Jordan Wessler que es uno de los hijos de Linda Cristal que está ahí en Hollywood que bueno lo que te abre las puertas el mundo se va conectando y se va digitalizando y se va acercando todo el mundo entre todo el mundo bueno nos quedamos sin programa fue un programa súper súper entretenido y podríamos seguir hablando dos horas más bueno Daniel un millón de gracias por estar acá con nosotros estábamos esperándote hace rato así que me alegro que estés acá de corazón así que espero que lo hayas pasado muy bien si te agradezco vos sabés lo que me pasó y más que todo te agradezco un poco viste salir de todo esto y bueno y poder difundirlo y bueno y la vida sigue para adelante y hay que y acá estamos para siempre estar al lado tuyo te agradezco mucho el aguante que me hicieron de nada nada que agradecer bueno gracias Guille gracias por venir nos vemos gracias a todos los que estuvieron por ahí que nos aguantan nos vemos la semana que viene sábado de 16 a 18 en Bordel y Mar del Plata Adictos al Plástico Choc 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 Gracias por ver el video.